Nada nos separa, no existe distancia Si veo tu cara, deseo con ansias Nada nos separa, no existe distancia Si veo tu cara, deseo con ansias Tengo que decirte que no la veo difícil La distancia es algo que no nos detiene Ya tú sabes que cuando existen las crisis Es momento de ir a ti o tú vienes Es que tienes, girl, la razón de mi gnosis Y poderte ver acaba este apocalipsis Fascinante es tenerte en la PC O en el móvil, todo se hace más easy Es que con esa preciosura, mi cuerpo suda De tanto tener que mirarte Tienes segura la cura para esta locura Que se transmite al pensarte Con esa preciosura, mi cuerpo suda De tanto tener que mirarte Tienes segura la cura para esta locura Que se transmite al pensarte Te deseo con ansia, te deseo con ansia No pensaba encontrarte y llegaste a mi vida Cosas del destino, no sé si esto es amor o quizá una fantasía Eres todo lo que anhelo, tú dices que el tiempo no es impedimento Disfrutemos el momento, eres el regalo que mi mente no olvida El amor de mi vida, es que tu cuerpo suda con esta locura Que tú sientas al verme, pa' ti tengo la cura para tu locura Mi corazón se estremece Nada nos separa, no existe distancia Si veo tu cara, deseo con ansia Nada nos separa, no existe distancia Si veo tu cara, deseo con ansia Me deseo con ansia Yeah Rock Ecuador No existe tiempo de distancia Desde Colombia te anhela este escribiente Tú estás en mi mente Ándale, ándale Mami eso es lo que hay Mientras vivan estas ansias, arrogancia no hay Como dice Adele Hello from the other side I wanna see you tonight Entre tú y yo no hay goodbye Porque estamos conectados en nuestros estados Publican los mensajes de los locos enamorados Te juro my girl, que jamás había encontrado Un amor como el tuyo, vos me dejas sonrojado Nada nos separa, no existe distancia Si veo tu cara, deseo con ansia Yeah Nada nos separa, no existe distancia Si veo tu cara, deseo con ansia Te deseo con ansia